La Sirenita, una historia de amor y sacrificio. En alta mar el agua es transparente, como el cristal más puro y tan honda que no se puede echar el ancla, pues nunca llegaría al fondo. Allí donde el ancla no llega, crecen plantas y árboles extraños, con tallos y hojas tan dóciles que ondean al menor movimiento del agua. Los peces se deslizan entre sus ramas como los pájaros lo hacen por el aire. En lo más hondo de lo hondo se encuentra el palacio del rey del mar. Las paredes son de coral y los altos ventanales de ámbar traslúcido. El techo está cubierto de madreperlas, que se abren y se cierran al paso de las corrientes, dejando ver las espléndidas perlas que crecen en su interior. El rey vivía en su palacio junto a sus seis hijas. La Sirenita era la más joven y la más hermosa. Al igual que sus hermanas, que también eran sirenas, no tenían piernas. Su cuerpo terminaba en una plateada cola de pez. Cuando el mar estaba muy sereno, se traslucía el sol como una gran flor de luz. En esos días la Sirenita soñaba con salir a la superficie, pues su abuela le había contado maravillosas historias de barcos, de ciudades, de flores que exhalaban deliciosos perfumes. Y sobre todo, de los humanos, esas criaturas que en vez de cola de pez, tienen piernas. La abuela también les dijo que cuando cumplieran 15 años, podrían asomarse a la superficie y sentarse sobre un peñasco a la luz de la luna para ver pasar los grandes barcos. A medida que sus hermanas mayores iban cumpliendo 15 años, subían a la superficie y luego la Sirenita escuchaba extasiadas sus relatos. Pero cuando se les pasaba el asombro, todas decían que el fondo del mar era más hermoso y que no había un lugar más lindo que ese para vivir. ¿Cuántas noches pasaba la Sirenita, asomada a su ventana abierta, contemplando el agua de color azul oscuro? En el fondo, veía las estrellas y la luna más pálidas a través del agua, pero también más grandes que como se muestran a nuestros ojos. Si de vez en cuando una nube negra se deslizaba por debajo de la luna y las estrellas, la Sirenita sabía que era una ballena que nadaba en el mar. O quizás un barco, con numerosos hombres a bordo, que ni siquiera sospechaban que había una adorable Sirenita allí abajo. ¿Cómo me gustaría tener ya 15 años? suspiraba. Yo sé que me encantará el mundo de la superficie. Y por fin llegó el gran día. Toda su familia se reunió para decirle adiós, mientras ella se elevaba, brillante como una burbuja a través de las aguas. El sol acababa de ponerse cuando ella asomó la cabeza. En el cielo brillaba la luna redonda y bella. El aire era puro y fresco, y el mar no tenía un solo pliegue. Un gran barco de tres mástiles estaba allí, inmóvil. Los marineros cantaban y tocaban música. Y cuando cayó la noche se encendieron centenares de luces de muchos colores. Entonces apareció en el puente el capitán de la embarcación. Un joven príncipe de ojos negros, que a la Sirenita le pareció infinitamente hermoso. De pronto empezó a soplar un viento fuerte. Las olas sacudían la nave, que se balanceaba de un lado al otro. El cielo se cubrió de grandes nubes y a lo lejos brillaban los relámpagos. El barco inició una enloquecida carrera sobre ese mar salvaje. Se sumergía como un cisne entre las olas inmensas y luego se elevaba por encima de ellas. Finalmente, el barco inclinó y la Sirenita vio como el príncipe se hundía en el mar profundo. Su primera reacción fue de alegría, porque pensó que iría a visitarla al palacio. Pero enseguida recordó que los seres humanos no pueden vivir en el agua y se dio cuenta de que llegaría allí ya muerto. Buscó y buscó hasta que lo encontró. Al pobre casi no le quedaban fuerzas para nadar. Sus brazos y sus piernas no se movían. Sus ojos se habían cerrado. Habría muerto sin la ayuda de la Sirenita. Al amanecer, la tempestad se había calmado, pero no quedaban rastros del barco. Con la salida del sol, las mejillas del príncipe recobraron su color. Aunque sus ojos permanecían cerrados, la Sirenita lo llevó a tierra firme y lo dejó recostado en la playa. Cerca de un gran edificio rodeado de un perfumado jardín de naranjos y limoneros en flor. Las campanas comenzaron a sonar y unas chicas atravesaron el jardín. La Sirenita se escondió detrás de un alto arrecife y se cubrió de espuma para que no pudieran verla. Una de las jóvenes se acercó al lugar donde estaba el príncipe. Al descubrirlo se asustó mucho, pero fue solo un instante. Luego gritó pidiendo ayuda. La Sirenita vio cómo él volvía en sí y le sonreía agradecido a la chica, creyendo que ella lo había salvado. Entonces, llena de tristeza, se sumergió para volver al palacio de su padre. Desde ese día, a menudo subía al sitio donde había dejado al príncipe, pero nunca lo veía. Finalmente no pudo aguantar más y le contó a una de sus hermanas lo sucedido. Pronto se enteraron las otras y luego sus amigas. Una de ellas sabía quién era el príncipe y dónde se encontraba su reino. Así fue como la Sirenita pudo llegar al castillo y nadar justo hasta debajo de la ventana a la que el príncipe, sin saberse observado, se asomaba para contemplar las estrellas. Y así, una noche tras otra, la Sirenita estaba enamorada. Y como no tenía respuesta para todas las preguntas que se hacía, decidió consultar a su abuela. Tal vez ella supiera decirle cómo podía vivir en el mundo de allá arriba, donde habitaba el príncipe. La abuela que estaba muy bien informada sobre esas cuestiones, le dijo que sólo podría convertirse en un ser humano si el príncipe se casaba con ella. Si no, como sucede con las sirenas, viviría 300 años y luego se volvería espuma. También le recordó que la gente de allá arriba no sabía apreciar la belleza de una cola de sirena y que las personas se movían torpemente sobre sus dos piernas. La Sirenita suspiró y miró su cola de pez con mucha tristeza. El baile fue realmente espléndido, mucho más que cualquier baile de la tierra. La sirenita bailó y cantó como nunca. Mientras la aplaudían, su corazón se iluminó por un instante, pues sabía que ella tenía la voz más bella sobre la tierra y bajo las olas del mar. Pero esa misma noche, después del baile se puso aún más triste y se dijo que nunca podría casarse con el príncipe. Solamente la hechicera del mar podía ayudarla. Pero para llegar a su cueva, había que atravesar un bosque de anémonas amenazadoras y unos remolinos rugientes que arrastraban todo lo que se ponía a su alcance. A pesar del miedo, decidió ir a consultarla. Los cabellos de la hechicera se agitaban en el agua como miles de serpientes. Así que no quieres más tu cola de pez. Dos torpes piernas, eso quieres. Te advierto que cada vez que apoyes los pies en el suelo, sentirás un fuerte dolor. Acepto, dijo la sirenita, con tal de estar con él. Esto tiene un precio, agregó la hechicera. Me pagarás con tu hermosa voz y quedarás muda para siempre. Y recuerda, si el hombre que amas se casa con otra, tu cuerpo desaparecerá como la espuma de una ola. Acepto lo que venga, repitió la sirenita. La hechicera le dio un frasco negro con un brebaje prodigioso. Y la sirenita de inmediato nadó hacia la playa frente al castillo del príncipe. Allí en la orilla, bebió el líquido. Entonces sintió un dolor tan fuerte que se desmayó. Cuando despertó, oyó al príncipe que inclinado sobre ella, le decía con voz tierna, No temas, estás a salvo. ¿De dónde vienes? La sirenita no pudo contestar, porque ya no tenía voz. Te llevaré al castillo para que te recuperes. La reconfortó el príncipe. Allí la vistieron con las más preciosas ropas de seda. Sin duda, era la más bella. Pero, ¿cómo sufría por no poder decirle a su amado que había renunciado a su voz para estar con él? Muchas veces bailó ante el príncipe, y lo hizo maravillosamente. Ni él ni nadie sospechaba los dolores que, como le había anunciado la hechicera, sentía al apoyar los pies en el suelo. El príncipe la trataba con mucho cariño. Sin embargo, él estaba enamorado de la desconocida que había visto cuando fue rescatado después del naufragio, y a quien no había vuelto a encontrar. La sirenita se daba cuenta de que el joven prefería a la otra, y eso la hacía sentir aún más triste. Por las noches salía a hurtadillas del palacio, para refrescar sus pies doloridos en el agua del mar, y lloraba en la playa. Entonces sucedió algo todavía peor. El rey y la reina habían decidido casar al príncipe contra su voluntad con la princesa de un reino vecino. El príncipe les aseguró que no lo haría, pues él quería que su supuesta salvadora fuera su esposa. Grande fue su sorpresa cuando del imponente barco que traía a la princesa bajo nada menos que la dama que él llevaba en su corazón. Por supuesto que aceptó casarse con ella y ella con él, pues también estaba muy enamorada. La noche de la boda, los recién casados se embarcaron bajo banderas flameantes. La sirenita formaba parte de la comitiva que iba con ellos. El viento infló las velas y el barco se deslizó majestuosamente sobre el mar tranquilo. Como había oscurecido, se encendieron luces de mil colores y los marinos se pusieron a cantar y bailar. La sirenita ya no sentía el dolor en sus pies, porque un sufrimiento más fuerte hería su corazón. sabía que después de todo lo que había sacrificado para estar con el príncipe, esa era la última noche que respiraría el mismo aire que él, la última vez que podría admirar ese mar profundo y ese cielo lleno de estrellas. Cuando terminó el baile, todo fue calma y silencio. En la nave solo el timonel velaba. La sirenita se quedó esperando que despuntara el primer rayo de sol, sabiendo que en ese instante ella iba a desaparecer como la espuma de una ola. De repente entre las aguas vio surgir a sus hermanas. Tenían las cabezas rapadas. Le entregamos nuestros cabellos a la hechicera a cambio de este cuchillo mágico. Con él deberás matar al príncipe y cuando su sangre moje tus pies, recuperarás tu cola de sirena y podrás volver a casa, le dijeron sus hermanas. La sirenita tomó el cuchillo entre sus dedos y recordando el rostro del príncipe al que amaba con tanta ternura, se dijo que ella era incapaz de causarle daño y no vaciló en arrojar el arma al agua donde se hundió inmediatamente. Ahora solo le quedaba esperar la muerte. Se zambulló y sintió como su cuerpo empezaba a disolverse en la espuma de las olas. El sol surgió majestuosamente del horizonte. Sus rayos caían suaves y cálidos sobre el agua helada y la sirenita no sentía la muerte. Alrededor de ella veía volar centenares de criaturas luminosas. Eran tan transparentes que ninguna mirada humana las podía captar y sus voces eran tan dulces que ningún oído terrestre era capaz de oírlas. Sin alas flotaban a través del espacio por su propia levedad. La sirenita sentía que tenía un cuerpo como el de ellas y que se elevaba cada vez más por encima de las olas. ¿A dónde voy? preguntó. Somos las hijas del aire. Sintió que le susurraban mil voces melodiosas. y tú eres una de nosotras. Sobrevolamos el mundo ahuyentando las enfermedades y las penas con nuestro soplo fresco. Ven acompáñanos. La sirenita levantó sus brazos transparentes hacia el sol y por primera vez lloró aliviada. En el barco el trajín del día había comenzado. Vio cómo el príncipe y su esposa la buscaban por todas partes. Cómo fijaban tristemente sus ojos sobre la espuma danzante. Parecían darse cuenta de que ella se había precipitado en las olas. Invisible besó la frente del príncipe. le sonrió y con las otras hijas del aire ascendió hasta las nubes rosadas que flotaban en el espacio.